Ahora he acabado, vengo justo ahora de exponer mi defensa oral del trabajo de fin de grado. El tema era la mejora de la comprensión lectora de niños sordos en educación primaria a través de la lectura fácil. Los objetivos básicos eran aumentar la motivación de los alumnos sordos por la lectura, para que aprendan y adquieran conocimientos y utilicen esas fuentes de información y tengan acceso a esa información. Tener recursos para las necesidades de los alumnos sordos es muy importante, porque es importante todos los niveles educativos, ya sea infantil, primaria o secundaria, incluso en la universidad. Hay que incluir la lengua de signos en esos recursos y es importante también los recursos tecnológicos para facilitar la accesibilidad, por ejemplo, el subtitulado o el intérprete de lengua de signos. También, por ejemplo, en las aulas es muy importante la inclusión y el apoyo con un logopeda o con un profesor especialista de lengua de signos. También para las necesidades y características de los niños hay que adaptarse a cada uno de ellos. Es muy importante que, por ejemplo, una persona que nace sorda, es muy importante el tema de la atención temprana, una estimulación temprana, para tratarlo cuanto antes. Y también, por ejemplo, tener un apoyo de un intérprete de lengua de signos o un profesor sordo, que actualmente están incorporándolo en muchas aulas, para facilitar la igualdad entre personas oyentes y personas sordas. Es importante, por ejemplo, que sea bilingüe, en un colegio bilingüe es parecido a lo que hemos dicho antes, que hayan profesores de apoyo, que hayan logopedas y que hayan especialistas en lengua de signos y, sobre todo, que haya flexibilidad, que no se cierren solamente a un recurso de la lengua oral y que utilicen sistemas alternativos de comunicación para poder apoyar y dar todas las facilidades para adaptarse a las necesidades de cada alumno.